Firmándole un poquito, aquí también hay mucho tráfico por aquí donde yo voy ahorita y entonces yo digo bueno pues ya que hay tráfico voy aquí a a firmarles un ratito aquí, para estar aquí por lo menos aquí con todos ustedes miren me voy a poner mi gorrita, aquí así, poniéndome mi gorrita bien cholo bien cholo, bien reggaetón para todos ustedes mis amigos pues díganme cómo han estado mis amigos ahí, ya saben cómo los ha tratado la vida qué ha sido de ustedes, si su familia ustedes y su familia la han pasado bien, no se han enfermado pues platiquenme mis amigos cómo está la situación, las cosas que la verdad que quiero saber un poco de ustedes porque la verdad para ver cómo está la situación y pues yo lo que les puedo decir a mis amigos que pues aquí los estoy saludando a todos ustedes mis amigos y pues espero que se encuentren bien cuídense mucho, ya saben por la enfermedad que anda porque no es fácil la enfermedad, ya saben mis amigos y yo lo que les puedo decir, cuídense mucho mis amigos porque la verdad que pues ustedes saben que no es fácil andar aquí esta enfermedad, no es fácil para todos pero pues bueno solamente yo como amigo yo como amigo lo que solamente les quiero decir cuídense mucho mis amigos cuídense mucho mis amigos primeramente Dios que vamos a salir adelante y yo lo que les quiero decir y yo lo que les quiero decir que pues la verdad a todos los que han perdido un ser querido pues yo como amigo yo lo siento y ya saben que siempre estoy con ustedes y el que no han perdido un ser querido a nadie pues denle gracias a Dios que por lo menos están bien y que no ha pasado nada con ustedes porque ustedes saben que ahorita la vida es difícil sobre la enfermedad y también el trabajo porque ustedes saben muy bien que el trabajo está escaso no hay trabajo donde quiera en todo el mundo no solamente aquí, aquí en Estados Unidos donde quiera donde quiera está mal la situación, el trabajo pues yo solamente lo que les puedo decir mis amigos que echenle ganas, tenga paciencia cuídense mucho la verdad porque pues como les digo eso no es fácil, no es fácil lo que estamos pasando ahora nunca en la vida habíamos pasado algo así ustedes saben pues bueno, en uso de razón yo que a mi edad pues yo nunca había pasado esto una experiencia de esta yo nunca la había pasado y simplemente pues ahora dice el hecho pero ustedes saben que así es la vida y solamente lo que podemos lo que yo les puedo decir hay que tener paciencia hay que querer hay que querer mucho a nuestra familia a nuestros hijos los que tienen hijos y pues los que no tienen hijos pues cuídense mucho ustedes mismos pero tendrán a su papá, a su mamá quierenla mucho siempre siempre traten de convivir mucho con ellos porque ustedes saben uno nunca sabe con esta con lo que estamos pasando que no sabemos que cuando la podemos perder a un ser querido no sabemos nada entonces por ahora mismo lo que les puedo decir que pues cuídense mucho a mis amigos porque pues eso no es fácil esta situación es fácil y cuídense mucho cuídense mucho a su familia pues yo como les puedo decir yo como con una experiencia pues yo sí yo la yo la he pasado yo sí yo sí ha sufrido mucho sobre esto le digo yo sí la verdad ha sufrido de una manera porque yo sí ha tenido el virus yo sí tuve el virus el coronavirus toda mi familia lo tuvimos pero la verdad pues le digo pues no es fácil pero pues ahí estamos ahí estamos siempre con todo esto pues vamos a tratar de mejorar y de todo porque la verdad que no no es fácil pues estas cosas le digo a mis amigos pues vamos a ver qué es lo que está pasando ahorita yo estoy aquí en un tráfico grande de aquí por eso mismo yo quise informarles aquí este pequeño video para que vean ustedes le digo a mis amigos que no que esto pues tacanijos también como les digo mis amigos pues esto no hay o sea como les puedo decir es un problema muy grande lo que tenemos aquí en esta vida pero pues bueno hay que seguir teniéndonos paciencia y hay que tener paciencia a todos los que nos a todos los que nos rodean a todos a todos a todos a todos también los que están junto a nosotros mucha paciencia mis amigos yo sé que uno hay veces que se desespera pero la desesperación la desesperación ya saben que eso no deja nada no deja nada solamente deja problemas y los problemas pues no no se van a solucionar con ustedes saben con cualquier cosa claro que no entonces simplemente como les digo hay que tener mucha paciencia a mis amigos y mis amigas porque yo les puedo decir quieranse ustedes mismos y así pueden tener y así pueden dar cariño para todos los demás si ustedes se quieren ustedes mismos primero comienzan a quererse comienzan a tenerse paciencia ustedes mismos para que ustedes mismos se puedan querer ya saben que cuando ustedes mismos si tienen paciencia se quieren pues ya saben que ustedes van a poder seguir adelante y van a poder también solucionar estos problemas pues yo lo que les puedo decir mis amigos pues la verdad quírense mucho cuídense mucho la verdad porque eso no es fácil no es fácil para todo esto lo que estamos pasando pues ahí a sus hijos tengan mucha paciencia quíranlos muchos quíranlos muchos amigos y amigas quírense mucho ustedes también yo sé que no es fácil ahorita los trabajos está todo difícil pero bueno pues hay que tratar de tener paciencia y ojalá Dios quiera que esto va a pasar rápido y que ustedes también cuídense para que no se me enfermen ya saben como les digo yo sí como les voy a repetir yo sí tuve el coronavirus yo lo tuve pero de una forma tuve el coronavirus pero pues gracias a Dios miren que aquí estoy y por eso esto fue lo que lo que a mí me dio para me impulsó para abrir el canal el canal que yo que tengo porque este canal que yo tengo estamos hablando tiene yo voy a hacer seis meses medio año como seis siete meses que yo abrí el canal del canal solamente yo lo hice porque como les digo por algo pues como tuve el coronavirus yo toda mi familia todos mis hijos mis hijos mi esposa todos fuimos contagiados por el coronavirus pero gracias a Dios miren que aquí estamos y eso me impulsó a mí para que porque al momento que me había dado yo pensaba que pues que la verdad que yo pensaba que yo me iba a morir no es decir así no pero pues la verdad yo la verdad sí me espanté yo creo que ninguna ninguna una persona nada en que la persona que no lo ha pasado yo creo que quizá hay unos que no tienen miedo pero hay algunos que dirán pues como se llama que ellos mismos se espantan porque yo cuando comenzaron a decir que todo eso que lo del corona yo la verdad yo me espanté yo me espanté yo estaba espantado yo estaba espantado y todo eso por lo mismo que que lo que está pasando pues me espanté yo dije no pues eso yo pensaba que me iba yo a morir porque primero fui contagiado yo después fue mi esposa y luego fueron mis hijos también yo tengo tres hijos tres hijos y son pequeños el más grande tiene 13 años y la otra niña tiene 12 y mi niño el pequeño tiene 5 años entonces que yo mismo yo fui como les vuelvo a repetir contagiado por por esto y entonces yo mismo pues yo pensaba que solamente yo me iba a enfermar pero ustedes saben que esa enfermedad es muy contagiosa y esa enfermedad pues es de que de que como se llama se enferma eh